Ya, que son de graves ya, de rango bajo, flash, desde la clandestinidad, sin pasar aquí pa' Perú, este es México, ya, así de santo para filias, como el marquete es la de eso y el mismo, son de graves agravando tus espacios, e imitarme, solo que tras descarres, ahora formo ya mi mente, que con las mechanics, se cuela de mi escuela, ya se cuela la consola, con mis socios de los sucios, esta bomba se encapsula, así trago a mecedarios, hombres, con el ángulo, la represento, sana norte, de tu tienda en el fuerte, de tu tienda en el fuerte, WC que es la fuente, un psiquiatra pa' este demente, que de repente, de coca y de prenda, con las rimas se retrete, cuádrate, hazte el comandante, que ahora viene con la trompa, fabricantes de hip hopas, son colegas en las probas, que ahora enciendan ya los tipos, hacemos justo las bufilas, no tenemos mucha fila, así que roll en ese choice, Mírate que las impuestas, rango bajo, con más po, rango bajo, con más po, Yeah, sí, sí, Estaré aquí pa' Perú y ya, desde México, el rango bajo, rango bajo, le use, con las fuerzas que luego son de brazo. Autumn, futura amenaza, ya, pues doble, el rango bajo, sí, Son de grave, yo